Que tiemble el Estado A cada minuto, cada semana Nos roban amigas, nos matan hermanas Destrozan sus cuerpos, los desaparecen No olviden sus nombres, por favor Porque están presentes Es por Valentina, tenía once años Tan solo una niña, soñaba muy alto Ya son cinco años, pedimos justicia Tu feminicidio no ha sido aclarado Cantamos sin miedo Tu voz no apagaron, mi niña flauquista Gritamos por cada desaparecida Resuene justicia por ti Valentina Que caiga con fuerza El feminicida Yo todo lo incendio Yo todo lo rompo No ha habido respuesta La justicia tarda Ya nada me calla Ya todo me sobra Si tocan a una Respondemos todas Soy Brigitte Soy Michelle Soy Valentina Soy Juliana Soy Emilia Soy Giovanna Soy todas las que luchan Por sus muertes Soy todas y todos Los que luchan por la justicia Soy Brigitte Soy Michelle Soy Valentina Soy Juliana Soy Juliana Soy Emilia Soy Giovanna Soy todas las que luchan Por sus muertes Soy todas y todos Los que luchan por la justicia Soy todas y todos Los que luchan Por la justicia Soy Mate Gracias por ver el video.